Es que siempre se amanece, es que siempre se amanece. Llevo el negro se amanece, Llevo el negro se amanece, Llevo el negro se amanece, Nunca barajamos fiesta, aquí siempre se amanece, Llevo el negro se amanece, Llevo el negro se amanece, Llevo el negro se amanece, Nunca barajamos fiesta, aquí siempre se amanece, Aquí siempre se amanece. Aquí siempre se amanece. Nunca barajamos fiedad. Nunca barajamos fiedad. Aquí siempre se amanece. Nunca barajamos fiedad. Nunca barajamos fiedad. Nunca barajamos fiedad. Aquí siempre se amanece. Soy el negro samarense y no tengo nada. Pero va a llegar ese día en que yo me voy a buscar. Voy a tener cuarto para gastar con mujeres de esa gata. No las quiero feas ni de gris caja. Las quiero bonitas para darle con maldad. para que las sepa que se siente, no se puede jugar con los negros samarense. Es que nosotros los necesarios somos los respetados. Te damos en todos los sitios. Nos gusta lo que pasó. es que siempre se amanece. aquí siempre se amanece. aquí siempre se amanece. Aquí siempre se amanece, nunca barajamos fiesta, aquí siempre se amanece. Soy el negro samarense, nací en Samaná, me cuíde con mi abuela porque no tenía papá, pero se tenía mamá, pero se tenía mamá. Bajamos perrera con un flow samarense, le damos a lo de aquí y a la canadiense. Tampas yo no juego, yo no estoy en gente, salí en parte de pollo y no entera pa' te diente. Llego el negro samarense, Llego el negro samarense, Llego el negro samarense, Nunca barajamos fiesta, aquí siempre se amanece. Llego el negro samarense, Llego el negro samarense, Llego el negro samarense, Nunca barajamos fiesta, aquí siempre se amanece. a, 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 a que siempre se amanece. Nunca barajamos fiestas, nunca barajamos fiestas, nunca barajamos fiestas, aquí siempre se amanece. Gelli Flow, el Negro Samarense, notable produciendo, el que sabe de esta vaina, elja.com, de los míos personal, Mariel y la Jefa, la que controla el Negro Samarense, ¿Qué es lo que?